Soy Lucía Riojas, chilanga, activista, defensora de los derechos de las mujeres, defensora de los derechos de la comunidad LGBTTTI+, y defensora de la participación de las jóvenes en la política. Yo imagino un país en el que todas las mujeres tengamos derecho de decidir sobre nuestro cuerpo y además que todas las instituciones de salud pública nos garanticen ese derecho, que nunca más volvamos a perder la vida por tomar decisiones. Imagino un país en el que todos los derechos para todas las personas estén garantizados sin importar su orientación o preferencia sexual. Es urgente un México libre de feminicidios, libre de transfeminicidios, un México libre de homofobia. Soy candidata plurinominal a la Cámara de Diputadas y desde ahí voy a pelear para que todas nuestras causas se hagan realidad. Nosotras decidimos dar un paso al frente para construir el país que imaginamos. No podemos esperar más. Este primero de julio, vota Movimiento Naranja. Vota Movimiento Ciudadano. Gracias. 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 Gracias.